Bien, soy uno de los participantes acá de este taller de Word. En verdad me ha servido como un soporte a nivel de estudio, como una preparación no solamente a mí, sino a la mayor parte de los concursantes acá. Y me siento muy complacido del aprendizaje, de llevarnos a una nueva tecnología, de facilitar el aprendizaje y de tener como una herramienta de trabajo a posteriori. Es lo que yo puedo ver acá, en este lindo taller que hemos percibido acá, en la biblioteca de Norte. En vista de que la amplitud que nos permite esta herramienta, a nivel de investigación, a nivel de estudio, eso va a ser un soporte, va a ser una base que me va a permitir a mí facilitar este aprendizaje. No solamente a mí, sino a mis compañeros también. Va a ser como una pauta de información de actualidad. de comunicación a nivel de redes nacionales, a nivel internacional. Tienen muchas opciones a nivel de comunicación. Es decir, que no estamos aislados, sino que estamos comprometidos socialmente. Como personas que somos, como seres que somos de una determinada sociedad en sí. Es decir, que es lo que más necesitamos nosotros. Es el aprendizaje, la formación y el fruto que nos puede rendir este tipo de aprendizaje. Darle una optimización a nivel de producto recibido, mediante la enseñanza. Gracias. 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 Gracias.